Música Entramos una vez más con el maestro y compositor Rempugencio quien este año tiene para nosotros una nueva composición, una nueva canción porque por ahí ha circulado un rumor de que el maestro se ha dedicado a componer es pura repetición, repetición, repetidera y no hace más nada sino que repetir lo mismo y todo se ve por una repetición de la repetidera Así que maestro, buenas tardes Buenas tardes, sí, yo me siento muy anconforme porque es que, miren, uno que se mata la cabeza pensando para hacer esas composiciones, que la letra, la música de las canciones mías miren, es una cosa que eso es de Grammy, eso no es cualquiera cosa entonces ahora, pues ahora la cogieron con las canciones mías, ahora es que en el Facebook ese bueno, en el Yatubo ese, bueno, ahora hay otra cosa en que Twitter, Twitter, una cosa así, bueno, también ahí quejándose de las canciones mías entonces yo compuse otra canción, sí, yo compuse una canción bueno, bueno maestro, cuál es esa canción, queremos escucharla bueno, la voy a hacer con la guitarra porque, eh, Rempujencito no pudo venir por lo que, él le salió un trabajo en un instituto, entonces no, no pudo venir entonces, la canción dice así vamos con la canción, pues esto es para que vean que yo sí compongo que no es repetición ahora viene el coro y no me gusta repetir no me gusta repetir no me gusta repetir no me gusta repetir y no me gusta repetir bueno esto fue todo con el maestro esperamos la próxima así que quedamos con esta bueno y señor camarero vea lo que le digo que si no la entendieron se la repito de nuevo